Uff, que hace calor. Mira chicos. Aquí se llama abanico. Pues espero que me escuchen bien. Se llama abanico. Este. Este se llama abanico. Bueno, antes de nada, me presento. Soy Carl. Llego hablando español por casi dos años. Y utilizo español por mi trabajo. Porque trabajo como IT Service Desk Bilingüe. O IT Service Desk Bilingüe. Utilizo español cada día en mi trabajo. Pues, en este episodio, solo quiero compartir algo a ustedes. Porque hace días, recibí una llamada con mi usuario. Y mi usuario me dijo que, oye Carl, ¿me puedes ayudar con mi abanico? Por supuesto, fui mi primera vez para oírlo. Fui mi primera vez para oír abanico. Abanico. Abanico en un contexto muy español. Porque aquí, ese. Sí. Este, este. Perdón. Este, yo llamamos, se llama aquí en Filipinas, abanico también. Se llama abanico o para maipay. Pero, vale. Bueno, pues, mi usuario me dijo que, oye Carl, ¿me puedes ayudar con mi abanico? Porque mi abanico hace ruido. Por supuesto, no fui mi primera vez para oírlo. Así que, yo le pregunté, perdón. Así que, yo le pregunté, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo abanico o como ventilador en tu portátil? Y mi usuario, sí, sí, hace ruido. Ah, vale, vale. Ya he comprendido. Vale, voy a abrir un ticket. Voy a abrir un ticket y lo asignaré en tu equipo local o local IT. Vale, guys. Solo quiero compartir esa historia. Espero que, espero que, puedo ayudarles especialmente con los entes que quieran aprender español por oportunidades de trabajo. Así es, ¿no? Hasta luego. Muchísimas gracias por escucharme. Y síganme, por favor. Hasta luego. Que tengan buen día. Chao. Chao. Chao.